¿Qué es darle enfoque de género a los datos o a las estadísticas? Es tomar en consideración en el análisis si ese resultado o lo que se está haciendo opera y tiene los mismos resultados en el caso de las mujeres que en el de los hombres. Por ejemplo, ¿son los mismos usuarios? ¿Hay equidad en términos del acceso a ese servicio? ¿Qué perfil tienen quienes están usando esos servicios? ¿Son más mujeres? ¿Son más hombres? Entonces eso es lo que cumplen las estadísticas de género, nos permiten conocer quiénes son los destinatarios reales efectivos de las políticas públicas y por lo tanto planificar acordes. Ahora, en Chile hay una serie de hallazgos que se han dado en materia de género. Esta lista que yo pongo acá, considerenla como una referencia muy, muy, muy general, es ya no solo mirar las brechas respecto de las mujeres en el acceso a oportunidades y derechos, sino que entender que el ser mujer, de alguna manera, te pone en una posición más vulnerable frente a ese acceso a las oportunidades y frente al ejercicio de esos derechos. Y obviamente también se ha ido profundizando en lo que uno podría denominar como estereotipos sociales que van determinando la definición de los roles de género. Parte de lo que se quiere lograr es mostrar mujeres haciendo ciencia, mostrar mujeres haciendo investigación, mostrar mujeres que se han ido empoderando en áreas de especialidad, para de alguna manera, en el fondo, ir rompiendo estos estereotipos sociales y esta definición de roles de género, donde todavía está presente que las mujeres hay ciertas cosas que no hacen, ciertas áreas donde las que no se meten, y eso ha ido en el fondo también aumentando en términos de la investigación y básicamente los resultados de las investigaciones son bastante concluyentes en términos de que este tipo de estereotipos van afectando una vasta, una vasta área de las opciones que las mujeres ven como posibles. La disyuntiva que siempre uno como mujer se encuentra, encuentra tanto en el ámbito laboral como en el ámbito científico, como compatibilizar el área personal con el área profesional. Entonces, en ese momento hubo una decisión, una toma de decisión, en donde yo decidí volver a casa a cuidar y a estar un tiempo con mi hija. En ese mismo momento hubo otra mano amiga, una amiga sorora, que fue de mi profesora nuevamente, en donde me ofreció ella entrar a colaborar en una universidad naciente, y entonces la encontré entretenida y le dije que sí. Cuando uno accede o postula a un fondo cualquiera, siempre te evalúan en términos productivos. ¿Qué es lo que es productividad científica? Cuántas publicaciones tú haces. Y eso para las mujeres que están en periodo de gestación se evaluaba igual, siendo que en ese periodo para las mujeres científicas es mucho más difícil poder compatibilizar el tema de la maternidad y de la crianza junto con la productividad científica. Entonces se logró hacer otra modificación ahí e incorporar que la contabilización de la productividad científica considerara el tema de la gestación. En general, estos temas que han ido evolucionando son los que marcan más bien la agenda de investigación o la agenda de generación de conocimiento actual. Ya tanto con estudios grandes que se hacen a nivel cuantitativo para poder en fondo dar un mayor reconocimiento público a la existencia de estos problemas. Porque cuando se hacen en el fondo de manera cualitativa, podemos en el fondo capturar la perspectiva subjetiva de la creación de identidad de género y de las limitaciones como subconscientes que podemos tener las mujeres en términos de esto es lo que a mí me corresponde y no me corresponde pasar esta línea. Pero es importante cuando se hace la verificación cuantitativa de ese tipo de fenómenos. ¿Por qué? Porque eso nos permite ver que efectivamente es una noción o una percepción o una conceptualización que está bastante más generalizada de lo que podría parecer. Y por lo tanto el cuantificarla nos permite de alguna manera poder abordarla como un tema no de nicho, sino que un tema general de la sociedad. ¿Ya? Y eso en el fondo es la importancia de hacer investigaciones en esta materia y especialmente miradas con ojo de política pública. Gracias. 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 Gracias.